hola tía blester morales de caracas venezuela y en este vídeo voy a hacer varios ejercicios que tienen relación con raíces potencias y fracciones que son operaciones típicas para problemas de trigonometría y voy a comenzar con explicándole unas propiedades unas propiedades que a veces se le dificulta al estudiante que es la propiedad de que si uno tiene una raíz enésima de cualquier expresión dentro de la raíz y elevado a una potencia y esa potencia coincide con el índice vamos a poner aquí esta potencia coincide con el índice de la raíz el estudiante entonces normalmente lo que hace es cancelar la raíz con el exponente y el resultado es lo que esté aquí adentro dentro dentro de la raíz va lo que esté dentro de la raíz y en este caso es la letra pero esa letra puede variar y puede ser cualquier expresión voy a hacer unos ejemplos para que entendamos ponerle ejemplo de aplicación para que podamos entender más claramente cómo funciona esta propiedad y comencemos con una raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado entonces este índice que está aquí que no se coloca no se coloca cuando es un 2 coincide con el exponente de la potencia por lo tanto el estudiante podrá hacer esto y el resultado es el 3 solamente el 3 lo que está dentro de la raíz estamos claro muy bien vamos a ir complicando esto veamos si ahora tenemos una raíz cúbica de a por b y está elevado al cubo porque eso lo que queremos queremos aplicar esta propiedad pues como coincide el índice vamos a volver a resaltar como coincide el exponente de la potencia con el índice de la raíz pues usted como estudiante va a poder simplificar y colocar que el resultado es lo que está dentro de la raíz porque la cantidad sub radical en este caso teníamos un solo elemento en este caso tenemos dos factores le voy a poner aquí dos factores y para los que no saben lo que son factores los factores son expresiones que se multiplican o se dividen muy bien entonces ahora vamos a complicar esto más y con la raíz cuadrada y ponemos aquí un 2 1 2 a más un 3 todo esto de entrar a raíz y está elevado al cuadrado podemos aplicar exactamente lo mismo porque tenemos una raíz cuadrada elevado a un cuadrado y entonces todo lo que está dentro de la cantidad sub radical va a ser el resultado 2 a más 3 aquí ahora tenemos términos en esta expresión tenemos dos términos vamos a marcarlos y para los que no saben lo que son dos términos o lo que son un término los términos son expresiones que se suman o se restan entonces hay que estar pendiente cuando tenemos términos y cuando tenemos factores y eso lo va se va a dar cuenta más adelante vamos a hacer otro ejercicio podemos hacer otro ejercicio si podemos hacer otro ejercicio podemos ahora colocar raíz quinta y ahora le pongo aquí un x cuadrado más 4 x más 4 eso es un trinomio elevado a las 5 perfecto el índice coincide con el exponente entonces puedo cancelar aquí cancelar aquí y el resultado entonces sería mi cantidad sub radical que es lo que está aquí adentro entonces me está quedando x cuadrado más 4 x más 4 si será que con cuatro términos con cuatro ejercicios ya está afianzada esta propiedad pues vamos a ver que como más puedo complicar esto colocando una raíz y adentro de la raíz puedo colocar un número un 7 una fracción perdón sí una fracción y esto bueno vamos a poner aquí a la 3 una raíz cúbica y elevado a la 3 entonces coincide el exponente con el índice por lo tanto mi cantidad sub radical que es 10 y 18 sobre 7 va a ser mi resultado porque yo voy a poder hacer esto y el resultado entonces sería 18 sobre 7 en este caso toda la fracción está dentro de la raíz y así como lo tenemos con números pues probablemente podemos tener algo como esto vamos a seguir con los mismos colores para no complicarnos puedo colocar algo así como aquí y aquí vamos a poner 2 a más b y todo esto elevado al cuadrado perfecto como todo está elevado al cuadrado y está adentro de la raíz cuadrada podemos cancelar estos dos el resultado es toda la cantidad que está dentro de la raíz exactamente igual que es lo que sucede que esto lo estamos viendo de manera aislada pero en un ejercicio más adelante puede estar conformando otro elemento de una ecuación y entonces ahí es donde el estudiante se puede complicar muy bien vimos ya esta propiedad ya esta propiedad la vimos y ahora quiero que veamos otra esta es una de las primeras propiedades vamos a ver otra la otra propiedad que vamos a ver es aquí vamos a poner aquí propiedad otra propiedad es cuando tenemos una fracción elevada a una potencia que dice esta propiedad que voy a marcar acá recordemos que denominador es el elemento que está en la parte de abajo de la fracción y numerador es el elemento que está en la parte de arriba numerador denominador que dice la propiedad la propiedad dice que tanto el numerador como el denominador ambos se elevan a la potencia lo que usted tenga el profesor generalmente coloca a y b pero a y la letra b puede ser cualquier expresión desde un número hasta una expresión algebraica veamos entonces los ejemplos de aplicación entonces vamos a comenzar con un número una fracción estamos hablando de fracciones elevadas a la potencia verdad vamos a poner potencia de números pequeños porque lo que quiero es que entienda cómo funciona la propiedad entonces qué dice la propiedad que tanto el denominador pero en el numerador que está aquí arriba numerador va elevado a la potencia y el denominador va elevado a la potencia hay profe pero yo puedo hacer eso directo claro pero si usted no lo domina hágalo paso por paso hasta que su cerebro entienda lo que usted está haciendo para que no se complique entonces 3 a la 2 es 9 y 2 a la 2 es 4 atentos que muchos estudiantes dice que 3 a la 2 es 6 eso es mentira que fue lo que hizo ahí multiplicó la base por la potencia no 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 eso no existe la potencia les recuerdo que las potencias es una multiplicación abreviada es decir que la base la voy a multiplicar tantas veces como me diga la potencia que va a poner punto suspensivo y aquí pongo la última de a quiere decir que aquí hay n a si ejemplo si yo tengo 3 a la 4 esto es 3 x 3 x 3 y por 3 4 veces 3 y para resolver esto se hace asociativa por ejemplo 3 x 3 me da 9 y 3 x 3 me da 9 y 9 x 9 me da 81 así se resuelve cuando hay factores a es que estos son factores claro porque se está multiplicando son factores sí muy bien y entonces vamos a ver otro vamos a ir igual que en la parte de arriba vamos a ir aumentando la dificultad como puedo aumentar aquí la dificultad bueno si yo coloco aquí un 4 y una letra 4 a y aquí pongo otra letra y todo esto está elevado por ejemplo al cubo sí entonces esto es 4 a al cubo entre x al cubo mi profe poquito los paréntesis en el de abajo podemos en el denominador podemos quitar el paréntesis porque tenemos un solo elemento pero en el denominador no podemos todavía quitar porque entonces aquí entra otra propiedad que al igual que la división es una propiedad con los factores con los múltiplos con los productos es decir dos elementos que se están multiplicando y están elevados a una potencia que dice la propiedad que si yo tengo dos elementos que se están multiplicando a una potencia cada uno de ellos va a ir elevado a la potencia entonces aquí quiere decir por eso es que no puedo quitar el paréntesis porque tengo que decir que todo el numerador está elevado al cubo entonces ahora digo bueno esto es 4 a la 3 y esto es a al cubo todo sobre x al cubo listo ahí lo podría dejar si la respuesta me dice que lo tengo que dejar en forma de potencia pues lo dejo en forma de potencia entonces veamos ahora qué pasa cuando yo tengo una raíz cuadrada de 3 sobre 5 elevado al cuadrado ajá aquí es donde empieza entonces ya a enredarse o a inventar no hay que inventar la propiedad dice que el numerador que es raíz de 3 va a elevar al cuadrado y que el denominador también va a elevar al cuadrado porque eso es lo que dice la propiedad que tengo por aquí aquí está la propiedad usted se tiene que aprender estas propiedades y aplicarla para poderla concientizar y hacer los ejercicios de manera correcta muy bien pero aquí voy a aplicar la primera propiedad que ya vimos porque este potencia es del mismo índice de la raíz a que chévere entonces puedo simplificar esto claro y el resultado cuál es el resultado es la cantidad su radical 3 a pero este 5 no porque fíjense que está como independiente ya yo aplique la propiedad ya yo lo separe vamos a decirlo así este 5 tengo que resolver este esta potencia 5 a la 2 es 25 entonces esta es mi respuesta si lo ven y vamos a complicarnos y ahora vamos a poner en el numerador vamos a poner dos términos y en el denominador también vamos a poner dos términos y todo esto está elevado al cuadrado que te dice la propiedad que la propiedad dice que el numerador va elevado a la potencia y el denominador va elevado a la potencia muy bien entonces hacemos x más 3 todo elevado elevado al cuadrado porque todo forma el numerador y en el denominador está formado por z más 5 entonces z más 5 está elevado al cuadrado listo no voy a hacer más nada porque estos son unos productos notables si estos son unos productos notables pero ahorita no si los desarrollos me van a salir tres términos arriba y tres términos abajo y me hacen la expresión más grande y esta es la expresión más simple que ajá qué pasa ahora si yo tengo a cambiar resaltado qué pasa si yo tengo ahora una raíz cuadrada de x más y todo esto elevado al cuadrado bueno aplico mi concepto mi propiedad que dice el numerador elevado al cuadrado entre el denominador elevado al cuadrado fíjense que estoy diciendo todo el denominador vale vale al cuadrado y todo el numerador vale vale al cuadrado eso lo que estoy aplicando aquí entonces a pero aquí puedo aplicar la propiedad de que canceló la raíz porque son exactamente igual el exponente de la potencia con el índice de la raíz y me está quedando x más a y aquí abajo me queda un producto notable que si no es necesario desarrollarlo no lo voy a desarrollar como sé cuando lo tengo que desarrollar el profe generalmente los productos notables que están en el denominador no se desarrollan porque van a formar parte quizás de alguna expresión en donde tengamos que sacar mínimo con un múltiplo y el mínimo con múltiplo se necesita con factores es decir que este probablemente no lo vamos a desarrollar muy bien qué más podemos tener por aquí de las propiedades que otra cosa pudiéramos vamos a poner una expresión de esta forma x cuadrado más 10 cuadrado sobre 2 x más raíz de 2 algo así entre 2 entonces aquí dice bueno como aquí hay una raíz yo voy a hacer esto listo no 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 podemos hacer eso porque eso es única y exclusivamente para cuando tenemos factores este 2 esta raíz cuadrada de 2 forma parte de esta expresión sumándose de un término y forma parte de esta expresión del denominador entonces yo no puedo cancelarlo porque yo tengo que aplicar lo que dice la propiedad la propiedad dice todo mi denominador perdón todo mi numerador va a empezar por aquí todo mi denominador tiene que estar elevado al cuadrado entonces yo agarro todo lo que está en el numerador y lo elevó al cuadrado y agarro todo lo que está en el denominador y lo elevó al cuadrado y listo no puedo hacer más nada en este caso bueno desarrollar los productos notables ojo esto es un producto notable hay personas hay estudiantes que entonces como dicen que esto va elevado al cuadrado verdad entonces dice a bueno yo tengo que elevar esto al cuadrado entonces esto es x a la 4 más y a la 4 no 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 esto esto es falso eso es mentira eso no lo puedo hacer por qué porque son términos no son productos porque ustedes quieren hacer quieren aplicar esta propiedad me voy a poner aquí quieren a se me fue el dibujo por aquí quieren aplicar esta propiedad pero poniendo una suma aquí no la propiedad dice que es como un por para factores no para términos esto es para factores aunque no para términos entonces estas dos propiedades son fundamentales porque aparece mucho en los ejercicios de trigonometría le voy a explicar porque normalmente vamos a hacer aquí un normalmente cuando estamos viendo trigonometría utilizamos la identidad fundamental que dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 y en los ejercicios te dicen si el seno de alfa es igual a menos raíz de 3 sobre 2 o salió raíz de 3 sobre 2 bien encontrar coseno de alfa coseno de alfa normalmente así son los ejercicios entonces usted va a agarrar esta identidad y va a despejar coseno porque le piden encontrar el coseno entonces el coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 que lo tengo aquí y este seno que está sumando pasa para el otro lado restando seno cuadrado de alfa y si usted conoce el seno el seno de alfa usted lo conoce porque aquí se lo están dando como dato usted va a sustituir este valor lo va a sustituir en esta ecuación y entonces que le va a quedar le va a quedar coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos abro paréntesis menos raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado porque el seno está lo va al cuadrado y mira sorpresa vas a tener que aplicar una de las propiedades que hemos estado viendo en la parte de arriba entonces por eso quise trabajar estas partes independientes fuera del contexto de la trigonometría y por eso uno de los ejercicios que hemos estado trabajando con mi grupo de estudiantes maravillosos o maravillosas son los siguientes el primero decía 1 menos abro paréntesis menos raíz de 5 te suena te suena con el ejercicio de arriba y estaba elevado al cuadrado importante base negativa base negativa a un exponente par como debería dar el resultado el resultado debería dar positivo entonces usted está a trabajar usted va a desarrollar esto entonces usted dice bueno pongo este 1 y pongo el signo menos y ahora veo qué hago con esto ah bueno hay una base negativa exponente par quiere decir que el resultado me va a dar positivo verdad entonces positivo este señor se queda negativo porque más por menos da menos queda negativo entonces puedo cancelar la raíz con el 2 y me está quedando entonces el 5 y 1 menos 5 entonces esto es menos 4 listo ah pero eso puede ser más complicado eso puede ser un poquito más difícil y vamos a ir entonces con el número 2 el número 2 era un menos raíz cuadrada de 6 sobre 2 elevado al cuadrado entre menos 5 sobre 4 ah bueno pero este no tiene mucho que ver con el 1 menos no pero pueden salir operaciones como esta cuando estamos trabajando entonces qué hacemos usted tiene que ver que el denominador no tiene nada o sea está solito ahí eso lo voy a conservar aquí pero en el numerador si hay unas operaciones que hay que estar pendientes sobre todo porque aquí hay un signo negativo y esto es la base de la potencia entonces base negativa al exponente par esto me da positivo voy a poner signo más aquí para no confundirme asegurarme de que eso da más pero recuerden que los signos positivos no se colocan muy bien ahora que dice es una fracción y está elevada a una potencia que me dice la propiedad que el numerador va a elevar al cuadrado y el denominador va a elevar al cuadrado no tenga temor de escribir no tenga temor de gastar el lápiz de echar lápiz no tenga temor hágalo entonces así puede visualizar las cosas mejor hasta que las visualice y las haga de manera directa entonces tachamos aquí porque es raíz cuadrada con el 2 y me está quedando solamente la cantidad de aso radical pero fíjense que el denominador tengo que elevar al cuadrado porque eso es lo que dice la propiedad entonces aquí me está quedando un 4 muy bien acá aplicamos doble se porque tenemos denominador fracción y denominador fracción entonces la se chiquita va para la para el denominador y la se grande van para el numerador pero también quiero que aprendas y visualice lo siguiente cuando los denominadores denominadores coinciden usted lo puede cancelar aquí y le quedaría la el resultado 6 quinto se lo demuestro por si acaso no lo ve la se chiquita va se multiplica y van el denominador pero no lo voy a multiplicar simplemente voy a poner que es 4 por menos 5 podemos ponerle el menos 5 aquí ok y la se grande va en el numerador y voy a multiplicar también 4 por 6 ve como tengo ahora cuando yo simplifico cuando el factor mire que se está multiplicando aquí hay factores no hay signo más no puedo simplificar cuando hay términos simplificó cuando hay factores entonces tengo un 4 en el numerador y un 4 en el denominador 4 entre 4 es 1 y por eso es que le decimos simplificamos y fíjense que el resultado fue menos 6 quintos menos si usted desde aquí hubiese dado cuenta de que estos 4 lo puede simplificar pues entonces se ahorra este paso y le da directamente el resultado muy bien vamos entonces con el número 3 en el número 3 teníamos 1 menos y una fracción a una potencia 2ab a cuadrado más b cuadrado al cuadrado muy bien vamos a hacer eso esto lo primero que tenemos que hacer este 1 se mantiene y este signo menos se mantiene que tengo que ver aquí a bueno que es una fracción elevada potencia que dice la propiedad que el numerador va elevado al cuadrado y que el denominador va elevado al cuadrado usted tiene que hacer esto porque cuando usted escribe esto usted está diciendo que todo el denominador te elevó al cuadrado ajá ya que va a ser igual esto bueno el 1 lo dejo igual y el menos aquí vamos a resolver las potencias aquí para resolver este recuerden nos vamos a la propiedad que tenemos por aquí arriba a ver dónde está aquí está la propiedad que dice que si yo tengo varios factores o dos factores elevado a una potencia eso significa que cada uno de ellos va elevado a la potencia entonces eso voy a aplicarlo aquí voy a tengo un 2 entonces quiere decir que el 2 va elevado a la 2 que la va elevado a la 2 y que la b va elevado a la 2 lo estoy haciendo aquí paso por paso pero aquí abajo hay un signo más y no hemos visto ninguna propiedad que diga que cuando hay un signo más este va elevado al cuadrado y este va elevado al cuadrado a así que este señor se queda así porque este señor como son dos términos elevado al cuadrado dos términos esto es un término y este otro término dos términos al cuadrado esto es un producto notable pero no lo voy a resolver lo voy a dejar así ya les voy a explicar por qué y esto me queda uno menos vamos a resolver estas potencias 4 a cuadrado b cuadrado no pero yo puedo hacer eso directo hágalo pero no se equivoque a cuadrado más b cuadrado al cuadrado muy bien y ahora qué hacemos que puedo hacer ahí bueno pero si yo tengo un número restándose con una fracción en que tengo que pensar usted tiene que pensar en el mínimo común múltiplo para resolver esa fracción entonces el mínimo común múltiplo es este producto notable por eso no es necesario resolver el producto notable entonces línea mínimo a cuadrado más b cuadrado todo elevado al cuadrado entonces el mínimo entre uno me da el mínimo el mínimo por uno me da a cuadrado más b cuadrado todo el cuadrado menos 4 a cuadrado de cuadrado ahí lo dejé no porque habría que ver si desarrollando este producto notable se puede operar con este término y queda la expresión más sencilla vamos a resolverlo este producto notable dice vamos a ponerlo vamos a ponérselo como las propiedades vamos a poner aquí el producto notable dice como tengo dos términos sumándose dos términos sumándose y elevado al cuadrado él dice que esto se resuelve a cuadrado más 2 a b más b cuadrado entonces vamos a resolver este producto notable me queda a a la 2 al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado todo eso es este producto notable es esto ok que viene después del producto notable el signo menos entonces que hay un menos 2 ok 4 perdón 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 4 a cuadrado b cuadrado y todo esto dividido entre a cuadrado más b cuadrado al cuadrado muy bien ah bueno eso podemos entonces trabajarla un poquito y ahora resolvemos esta potencia la puede hacer directo si no te equivoques a cuadrado b cuadrado más b a la 4 menos 4 a cuadrado b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado al cuadrado muy bien ah pero resulta que este señor que está acá este término es similar a este término porque es similar porque tienen las mismas variables a a b y b y las variables tienen el mismo exponente a la 2 a la 2 a la 2 a la 2 y a la 2 así que son semejantes los términos ah bueno entonces puedo escribir aquí a a la 4 más 2 a cuadrado b cuadrado menos 4 a cuadrado b cuadrado me queda menos 2 a cuadrado b cuadrado más b a la 4 entre a cuadrado más b cuadrado al cuadrado y esto que está aquí arriba es un producto notable donde me estaría quedando aquí me está quedando el primero queda como a cuadrado menos b cuadrado porque aquí hay un signo menos al cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado al cuadrado y si lo quiere más bonito entonces dice que esto es a cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado y todo esto elevado al cuadrado sigamos ahora con otro ejercicio vamos a ver diferentes estilos el número 4 1 menos menos 2 raíz de 3 sobre 7 elevado al cuadrado entonces este 1 menos se mantiene 1 menos vamos a ver qué sucede aquí en esta en esta potencia exponente negativa perdón base negativa a exponente para el resultado me va a quedar positiva más por menos menos así que este menos se conserva muy bien ahora me quedaría entonces si quieres lo escribimos así porque como sabemos que el resultado da positivo es lo mismo tener la base negativa que tener la positiva porque el exponente es par es exactamente lo mismo ok entonces ya aquí estás aplicando un conocimiento a ya sé que la base negativa exponente para me da positivo o sea que es lo mismo que lo tuviera positivo muy bien 1 menos vamos a resolver aquí que dice la propiedad de una fracción elevada a un exponente que el denominador perdón el numerador va elevado al cuadrado y el denominador valió al cuadrado 1 menos no he hecho nada todavía con ese 1 menos a pero en el numerador tenemos un producto tenemos el 2 que multiplica la raíz de 3 que quiere decir que son un 2 elevado a la 2 por raíz de 3 elevado a la 2 sobre 7 a la 2 que es 49 y yo tengo que hacer todo eso bueno si usted no domina las propiedades pues tiene que hacer el paso a paso hasta que lo aprenda y se lo domine y no es sacar una aplicación y hacerlo no es que usted aprenda porque eso le da conocimiento pero si usted no quiere pensar pues entonces por lo menos hágalo el paso a paso que de tanto hacerlo tiene que aprendérselo entonces 1 menos 2 a la 2 es 4 por ah mira pero aquí tengo una raíz cuadrada que puede eliminar esto que me va a quedar me va a quedar la cantidad sub radical así que aquí me va a quedar multiplicado por 3 aunque dice por no se pone pero bueno se lo estoy colocando solamente para que usted lo identifique 49 quiere decir que esto es igual a que yo tenga 1 menos 12 sobre 49 ajá y ahora que hago lo mismo que hicimos arriba sacamos mínimo entonces mínimo 49 49 entre 1 49 49 por 1 49 me queda 49 menos 12 si el número este es el mínimo con un múltiplo porque aquí hay un 1 y ahora restamos 9 menos 2 7 7 8 9 y 4 menos 13 37 sobre 49 listo ahora vamos a ver otro vamos a ver el número 5 el número 5 es 1 menos la raíz de a b sobre a más b elevado al cuadrado déjenme aquí verificar ok vamos a hacerlo así vamos a hacerlo de dos maneras vamos a hacerlo así y vamos a hacerlo teniendo un número por ahí para que veamos entonces lo mismo uno menos a tengo una fracción elevado entonces el de arriba a b elevado al cuadrado entre todo el denominador elevado al cuadrado todo el denominador no es que a cuadrado no no sonó bien entonces me queda 1 menos a esta raíz se cancela con este 2 entonces me está quedando a b entre a más b al cuadrado que hacemos ahora lo mismo que hicimos arriba que hicimos arriba mínimo mínimo a más b al cuadrado no desarrollen este producto notable porque cuando uno saca mínimo saca factores comunes y no comunes con su mayor exponente muy bien muy bien entonces se supone que hay un 1 aquí entonces a más b elevado al cuadrado entre 1 a más b al cuadrado por 1 me queda a más b al cuadrado menos este menos que está acá a b a b muy bien ahora sí lo dejo así hay gente que me dice miss perdón profe tacho esto no señora porque si usted para que sacó el mínimo para tener una sola fracción si usted cancela esto este denominador está en este momento cuando usted pone toda la raya aquí mire mire cuando usted raya todo esto cuando hace toda la raya del denominador que quedó bien torcida ok me está diciendo que a más b al cuadrado está dividiendo tanto a más b como perdón a por b como a más b elevado al cuadrado entonces usted no puede libremente eliminar eso así que no lo hagan eso no eso es incorrecto uno saca el mínimo para precisamente dos fracciones convertirla en una sola que si puede hacer usted aquí desarrollar este producto notable entonces a cuadrado más 2 a b más b cuadrado menos a b este menos que estoy colocando aquí es este que está acá ok entre a más b entre a más b elevado al cuadrado es importante que usted ya sepa como que resultados se obtienen con los productos notables para que usted pueda ver que a mira estos son términos semejantes entonces ahora me está quedando a cuadrado más 2 a b menos 1 una a b me está quedando 1 a b más b cuadrado sobre a más b al cuadrado y esto que me está quedando aquí arriba no es un producto notable yo no puedo decir que esto es igual a más b al cuadrado no eso no es eso es incorrecto porque es incorrecto porque aquí no tengo el 2 fíjense que cuando lo desarrollé aquí había un 2 aquí había un 2 pero aquí ya no me aparece entonces este es el resultado final ahora de este ejercicio había una variante de este ejercicio de una variante porque lo escribí vamos a hacerlo de otro color lo escribí en alguna ocasión lo escribí de esta forma pero después cuando lo resolví resulta que le quite el 4 bueno este caso es exactamente igual ponemos 1 menos y es el de no el numerador elevado al cuadrado entre el denominador elevado al cuadrado todo el denominador yo creo que ya a esta altura ya han entendido de que todo el denominador va elevado al cuadrado verdad muy bien entonces aquí en el de arriba puedo hacer esto perfecto entonces como puedo hacer eso ahora me está quedando perdón está quedando 1 menos 4ab sobre a más b al cuadrado sacamos mínimo porque queremos resolver esto y si yo tengo una fracción y le quiero restar un número entero pues la única forma que tengo que hacer es o convierto el 1 en una fracción o saco mínimo para los que se les haga más fácil pues entonces la línea me queda a más b al cuadrado entre 1 por 1 me queda a más b al cuadrado si o sea todo esto este a más b al cuadrado entre 1 me queda a más b al cuadrado entre 1 me queda a más b y después me queda a más b esto me queda a más b elevado al cuadrado y después este a más b tengo que multiplicarlo por 1 entonces a más b elevado por 1 me queda a más b elevado al cuadrado menos porque ahora viene este menos 4ab muy bien 4ab ahora que podemos hacer fíjense que no he desarrollado este producto notable no tiene sentido desarrollarlo porque el mínimo como múltiplo se hace con factores ya se lo he dicho entonces vamos aquí a resolver esto a cuadrado más 2 por a por b dos veces el primero por el segundo más b cuadrado esto que acabo de colocar aquí este producto notable es esto que está acá entonces que viene ahora este menos menos 4ab 4ab alguien creo que me estaba discutiendo esto hoy muy bien esa raíz esa línea por dios vamos a subir un poquito para ok poder hacer una línea decente y aquí me queda a más b al cuadrado muy bien pero mira aquí este término es semejante a este porque porque tiene ave y aquí tiene ave aquí tengo dos ave y aquí tengo cuatro ave pero aquí tengo más dos ave y aquí tengo menos cuatro ave cuantas ave tienes bueno como son signos contrarios tengo que restar entonces me queda a cuadrado menos dos ave de verdad porque se resta y se pone el signo de mayor más b cuadrado entre a más b al cuadrado igual a y este sí es un producto notable porque tiene la característica de que tiene el 2 aquí y que el número que está acá es este que tiene aquí y este número que está acá es este que está aquí y están elevados al cuadrado eso es una factorización entonces a menos hay no no es negro estábamos en azul ok ok entonces a menos b al cuadrado sobre a más b al cuadrado y si lo queremos más bonito como ambos están elevado al cuadrado eso es entonces a menos b sobre a más b y todo elevado al cuadrado si interesante muy bien vamos entonces a terminar número 6 el número 6 era 2 tercios una fracción 2 tercios sobre una fracción donde había una raíz aquí entonces hacemos doble c si la c pequeña va abajo y la c grande va arriba entonces 2 por 9 cierto y 3 por raíz de 6 ojo que no el 3 no multiplica al 6 no se queda como coeficiente multiplica es afuera muy bien entonces este 9 este 9 con este 3 lo puedo dividir y me queda un riba un 3 verdad vamos a hacerlo vamos a hacerlo ordenado vamos a hacer 2 me está quedando un 2 por un 3 sobre raíz de 6 quiere decir que me está quedando 6 sobre raíz de 6 pero recuerden que las raíces hay que racionalizarlas entonces multiplicamos para racionalizar multiplicamos tanto arriba como abajo por raíz de 6 porque queremos que la raíz se cancele arriba me está quedando 6 raíz de 6 y abajo me está quedando raíz de 6 elevado al cuadrado si porque la tengo dos veces ah entonces aquí puedo aplicar la propiedad si puedes aplicar la propiedad y te está quedando 6 raíz de 6 sobre 6 pero 6 entre 6 me da 1 así que el resultado es raíz de 6 si muy bien ahora no siempre uno tiene que estar haciendo muchas operaciones si yo tengo 1 menos raíz de 5 sobre raíz de 2 para poner esto un resultado más armónico 1 saca mínimo 1 saca mínimo 2 2 entre 1 a 2 por 1 2 y me queda 2 menos raíz de 5 y ahí no puedo hacer más nada porque abajo no tengo raíces y 2 menos raíz de 5 este es el resultado este resultado es más presentable que este y el número 8 ah me quedan 2 el número 8 era no perdón este era el número 8 y el número 9 el número 9 de todas maneras ustedes pueden ir sacando las cuentas y no importa pero si ya vi que me faltó uno inmenso que está por ahí ya lo vamos a hacer me queda 1 menos a más b sobre la raíz de a menos b este se puede hacer de diferentes maneras o sea de dos maneras de una vez usted saca mínimo o racionaliza aquí para que no le quede esta raíz vamos a racionalizar primero aquí me queda a menos b sobre la raíz de a menos b entonces eso me está quedando uno menos arriba recuerden que debería colocar un paréntesis porque todo el numerador va a estar multiplicado por esta raíz y abajo entonces me está quedando esto que está aquí mis pero ya profe ya puedo ya yo sé que esto lo puedo cancelar porque de aquí ya puedo irme directamente bueno muy bien hágalo directamente me queda uno menos a más b multiplicado por la raíz de a menos b sobre a menos b y ahora hay que sacar mínimo cuál es el mínimo a menos b entonces todo a menos b sí a menos b menos a más b multiplicado por la raíz y listo eso era todo eso es todo porque este a más b está multiplicado por la raíz y esto queda aquí solo así que aquí podemos quedar terminado por el ejercicio y para culminar y terminar este vídeo que se ha hecho largo pero quería hacerlo todo en uno solo había un ejercicio que decía pero esta línea ok en el numerador teníamos una raíz cuadrada de a y a más b y todo esto elevado al cuadrado vamos a hacer esta raíz mejor ok y en el denominador teníamos otra fracción cuyo numerador era una raíz cuadrada de a y en el denominador aparecía algo como esto un a más b que multiplicaba a un a cuadrado menos 2ab más b cuadrado el objetivo de esto y todo esto estaba elevado al cuadrado el objetivo de este ejercicio era un tofecito que usted se diera cuenta que este paréntesis era un producto notable que esto es a menos b elevado al cuadrado este es uno de los objetivos del ejercicio entonces esto es igual pongo mi línea que dice la propiedad dice que el numerador va elevado al cuadrado y el denominador todo va elevado al cuadrado vamos con la parte de abajo el denominador el numerador va elevado al cuadrado y el denominador que es un a más b o sea todo esto debería escribirse así y elevado al cuadrado para después aplicar el el factores verdad un producto elevado a una potencia quiere decir que eso me iba a quedar como aquí no veo el ejercicio vamos a darle un poquito aquí ok aquí vamos a ir cancelando esto se cancela y esto se cancela entonces me estaba quedando a entre a más b elevado al cuadrado entre a ver si me puedo puedo bajar un poquito aquí entre a verdad esta que está aquí cancelando y estos dos tanto el a más b va elevado al cuadrado pero como el otro factor está elevado al cuadrado me queda a menos b elevado a la 4 y esto es igual que vamos a hacer aquí aplicar doble c pero dijimos que si nosotros veíamos que el denominador es igual eso aplica con el numerador en este caso el numerador es igual yo pudiera cancelarla pero no lo voy a hacer para que ustedes puedan ver la c grande era a multiplicado por estos dos factores a más b al cuadrado por a menos b elevado a 4 y en los denominadores tenemos a y tenemos a más b elevado al cuadrado a mira sorpresa esta a se cancela con esta a porque la entrada es 1 y este a más b al cuadrado se cancela con este a más b elevado al cuadrado total que un ejercicio que era horroroso terminó siendo muy simple a menos b elevado a la 4 te habló Esther Morales desde Caracas Venezuela en el próximo video te voy entonces a aplicar ejercicio de trigonometría donde vas a ver cada uno de estos ejercicios aislados ahora dentro del contexto de la trigonometría no te lo pierdas todos los felices todos los felices